Hola, hola, hola a todos muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Grounded. Vamos a continuar con nuestra aventura. Son las 5, bueno, son las 6 de la mañana prácticamente en el juego. Así que bueno, es una hora fabulosa para empezar. Ya se empieza a hacer de día, recordad, bueno, a las 5 se empieza a hacer de día. Yo os recomiendo que, bueno, si os vais a despertar a las 4 y media, algo así, pues está bien. Porque así ya se os hace de día enseguida y aprovecháis el máximo de horas de luz. Me estoy fijando, tengo aquí carnecita, no sé si tengo algo por aquí. Mira, también, tengo más carne, la vamos a cocinar toda. ¿Por qué? Porque la misión de hoy implica irnos a farmear cositas, pelusas, crisálidas y partes de cochinilla, pero exactamente. No sé cuántas. Vale, ya tenemos el casco, así que tendríamos que venirnos aquí a armadura de cochinilla. Necesitamos, bueno, bastantes partes. Conchas. Cueros, me hacen falta un huevo. Y por aquí las pelusas, las conchas y las partes también. Voy a irme un momento aquí. Aquí pegado a los cofres y tal, porque, vale, tengo dos. Ah, no, tengo disponibles 17. ¿Cómo es posible? Entonces no me hace falta. Vale, conchas, eso sí, son dos. Pues sí, tengo 17, tío, de sobra. Vale, concha de cochinilla, dos, tres. Tengo tres, entonces sí que me hace falta por aquí. Me hacen falta conchas, vale. Aquí hacen falta cuatro, del otro no hace falta. Vale, me hace falta tres. Y luego cuerda de pelusa. Para farmear pelusas. Y cuero de crisálida, que estos son 7, 7 por 5, 35, me hacen falta. Vale. Ya tenemos el casco, pero bueno, tenemos que ir a por la armadura entera. Antes, yo creo que de enfrentarnos al escarabajo buey, es el que al final... Bueno, es que todo va encadenado, chicos. Todo va completamente encadenado. Porque la movida es hacernos la armadura entera, para estar bien protegidos al máximo, mejorarla. Y luego enfrentarnos al escarabajo buey para conseguir los materiales para hacer el martillo de tier 3. Y poder así pillar la pulgui de Wendell. O sea, es que es todo una locura. A ver, pero vamos a hacernos unas vendas, que estoy viendo ahí que no tengo. Y voy a llorar. Bueno, tengo 20 de salvia, tío. Pues igual me hago 20 vendas, ¿eh? No sé si pueden stackear 20 vendas, pero estaría bastante bien. Vendaje. Elaborar muchos. Elaborar muchos. Elaborar muchos. Y elaborar muchos. Todo el inventario. ¡Ah! Paquetes de 5. Bueno, o sea, paquetes de 15, ¿vale? Bueno, no pasa nada, ¿eh? Las dejamos por aquí. Dejamos esto por aquí y nos llevamos todo el paquetazo. Vale. Una cosita también. Esto vamos a sustituirlo ya. ¿Vale? No nos queremos quedar sin Diente de León. Es que claro, si lleváis este... La verdad es que no sé dejar soltar, eliminar. Eliminar. Sí, hombre, sí. No sé si automáticamente se activa el siguiente, tipo como las antorchas, ¿sabes? Porque... No me fío yo. Así que bueno, ya llevamos el nuevo y ya está. Vamos a... A empezar el capítulo con un bonito fail, ¿vale? Ya sabéis que tengo mis tortas con... Con las malditas tirolinas. Pues al final, terminamos esto. Mira, me podía haber subido para fabricar aquí. Puse la tirolina aquí, el segundo intento. Pensando que estaba inclinado y no, ¿vale? Entonces, bueno, pues me subía en la tirolina y volvía. Así que nada, tuve que reciclar la cuerda y fabricar más seda. Ir a farmear seda y fabricar más. Porque es que no me daba. Entonces he subido otras... Uno, dos, tres, otras cuatro alturas. Cuatro o cinco alturas. Creo que cinco. Y aquí, joder. Esto ya está inclinado, tío. No me fastidies. Entonces, suponiendo que vaya por física, sino por un error de conexión que esté haciendo. Y yo haciendo el capullo, entonces, unos cuantos capítulos. Buenas vistas desde aquí, ¿eh? Todo esto, joder. Esto debería funcionar. ¿Qué pasa? Que quiero que lo veáis. Porque, bueno, ya que somos transparentes en este juego, ¿no? Para que veáis todo. No lo he probado. He montado las sedas y he dicho, venga, pues en directo. Así que, venga, cruzamos los dedos. ¡Esto es moderadamente terrorífico! Por fin, tío. Por fin. La otra cuerda... Es que fijaos, ¿eh? Fijaos cómo tengo la estructura al final, mancho. Eso, en el momento que venga... Imaginaos que viene una abeja o... Yo qué sé. Cualquier cosa rompe, se va todo a la mierda. Se cae todo. No sé cuánto puedo estar sujetando la escalera. Igual, 60 piezas diferentes. Bueno, mira, pasamos por aquí. Tengo mis dudas de si salto a la otra cuerda. Si me podría llegar a enganchar en el aire. Yo creo que sí. Si pulso la X, claro. Para enganchar. Pero bueno, esto es una bonita forma de llegar. Echo de menos que hubiese un botón quizás para acelerar, ¿no? Que Pit, o el personaje que sea en este caso, que fuera como dándose proyección con las piernas, ¿sabéis? Y así aceleran un poquito la marca. Pero bueno. Vale, pues nada. Ya estamos aquí. Tengo aquí cositas de bichos. El chicle. Ta, 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 ta. No, me voy a llevar todo. Vale, nos vamos a llevar todo. Y la idea es eso. Ir a por tres conchas de cochinilla. Y cuerdos de crisálida. Vamos a ir al sitio de farmeo de los cuerdos de crisálida porque ya han pasado dos días, a lo mejor. En el juego, me refiero. Así que en principio... Ah, coño, pero las cochinillas... Hostia, las cochinillas están abajo, tío. Ahí está. Bueno, a lo mejor aquí hay alguna. Pero yo donde las he visto más es por aquí. Así que vamos a ir por partes. Y luego ya subimos a las pelusas y toda la historia. Va a haber un día en el que no lleve el diente de león. Y entonces pegar estos saltos, que estoy acostumbrado... Además, al haber estado haciendo lo de la tirolina... Me he flipado con eso. Un mogollón. ¡Uah, uah, uah! ¡Spartano! Es que ahora sí que partimos partano, con este casco... El escudo tier 3... Venga, cochina. También estaría bien acercarnos a lo del carbón, tío. Porque me hace falta para el horno. Y es que no sé si voy a poder pillar carbón sin... Sin la armadura de... De hormiga león, que es la que te protege contra el chisporroteo. A ver, si lo pudiera pillar... Joder, me ahorraría un montón. Porque me ahorro tener que ir al arenero... A farmear... Hormiguitas león... Con todo lo que ello implica. Mira, ahí está la zona de ceniza. Y claro, el problema no es ir al arenero como tal. Porque ahí ya me puedo sacar dos piezas. El problema es que las grebas... Del set de hormiga de león... Te... Piden... No sé si es... No, polen no es. Pelusa de abeja o algo así. ¿Sabes? Cuando miras, es la araña bugueada esa. Sigue ahí, tío. Sigue bugueada, macho. Pero supuestamente es que por aquí debe estar, ¿no? Tío, pero ahora le he dado. Sí, coño. Se está saliendo. Vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? ¿Será la noche? Es que ahora lo hago para telear, tío. Me está dando un yuyu. Me cago en... Uf. ¿Por qué hay aquí? Bueno, aquí ya entré, tío. Yo creo que aquí ya entré, espera. ¿O no? No, porque hay cosas para farmear. ¡Ulo, lo, 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 lo. Si hay cosas para farmear, pero... A ver. es que hay muchas piedrecitas pero es que la que hay aquí guiada salto, salto, cubro salto, cubro, salto, cubro mucha tela aquí hay que volver cuando tengamos la armadura entera vale, esconde esto ya saca esta ¿por qué no se pone el escudo, tío? no seas capullo tu escudo, joder bueno, pues eso es que en ese agujero podemos volver cuando tengamos la otra armadura para aguantar, hostias, ahí y más que nada porque las piedras tampoco me hacen falta ahora vale, normal oye, se me ha quedado la música que estoy en amenaza detectada espérate tú que no se me haya quedado bugueado con la araña supuestamente así a ver ay, qué pena cómo recupera vida la cochina nunca mejor dicho espérate vamos a aplicar vendaje pero yo quiero es que no soy rueda, sí vale uno, dos uno, dos cubre y atrás claro, es que hostia, hostia, hostia que me está calentando mucho entonces a lo mejor con el hierbajo a ver si viene aquí hay que tener cuidado de no joder el hierbajo eso es porque llevo el hacha ahí va un primer hacha al hierbajo antes lo digo uff vendaje cubre torquea otra atrás cubre uff vamos 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 raciona tío pero te voy a tener que comer otra vez me jode porque tampoco te creas tú que tengo mucha comida parece que como porque porque es a cura estaría bien que me tirase bueno, es que tres conchas no me va a tirar suerte que me tiré una se me tira dos estupendo el hierbajo va a caer cuidado picotazo vale, con paciencia pues no me hubiese hecho falta curarme tanto yo creo que todavía aparte oh, tres conchas tres conchas chaval ya lo tengo todo de puta madre me ha costado pero menos tiene la pena eso sí se me ha quedado ya os digo se me ha quedado con la con la amenaza detectada tío y eso es por la puta araña que está aquí bogeada puesto lo que queráis lo estoy leyendo no recuerdo dónde estaba por aquí no creo que sé vamos a ver si nos cargamos a estas a ver si por lo que sea se quitase el loot de amenaza detectada pero va a ser que no ¿o no? pues no no sé tío a lo mejor si nos alejamos cambiamos de zona no lo sé ¿podría ahora? no pues nada tíos ahí estaba la otra cochina ni con el guardado se va a quitar ahora sí ¿no? vale bueno cuestión de alejarse mucho de la zona vale pues parte de cochinilla ya en principio como que no como que no nos hace falta lo que quiero ver es ¿dónde está? ah no claro estamos en la parte de abajo idiota tengo que irme a las escaleras pues nada vale eso está bien vamos a probar lo del a ver creo que hay una mutación si no recuerdo mal que tiene que ser algo de resistencia, humedad defensa contra hormigas protección cavernícola rapidez velocidad de natación super resistencia resistencia al gas y resistencia a las quemaduras ah bueno ya la tengo puesta tío el frescor defensivo y que tengo bloqueo salud y furor bueno no sé si son las mejores pero son las que creo que que bueno como están yendo bien eso sí os recomiendo que cuando pilléis muelas vayáis a esto tengo que pillar movidas de abeja tendría que pillar claro no sé si me va a hacer bueno es que hay un montón no sé que me va a hacer falta para matar una abeja la verdad en algún momento lo probaremos y aquí supuestamente pues tiene que estar el puto carbón vale entonces el carbón vamos a ir con cuidado porque por aquí va a salir una larva sí o sí o quiero que me pillen aquí muy a desmano entonces claro ¿cuál puede ser el carbón? eso no me servirá este martillo o me hará falta si antes lo digo bueno también os digo que las las larvas tío cuando llegué aquí eran bastante más jodidas porque no tenía la chatilla 3 y ahora pues bueno si te vienen de una en una mira esta ni me ha tocado así que estupendo uy una mola de estas de hombre y una ciencia posiblemente esa ciencia la pueda pillar por detrás o no espérate espera por el día están atontadas si no corréis y pasáis así claro lo que yo quiero es ver que que se coge porque a ver esas las cogerán estas putas piedras a ver espera es que me calienta eso es que ni un martillazo voy a poder dar tienen que ser esas piedras macho pero claro es que no no me da la vida voy a tener voy a tener que hacerme una maldita armadura tío con lo que ello conlleva que es ir a por las hormigas león y luego además tío irte a por la pelusa de abeja que por cooler me da mira esa piedra tiene que ser esa esa piedra tiene que poder farmearse esa por lo menos a ver para chocar uff no con esto no nos lo llevamos es que tiene esa tío esa parece que claro a ver a ver como hacemos esto hostia no he cogido la comida brillante subnormal no he cogido la comida que he puesto en la hoguera a ver esto da protección contra chispas puedo intentar tomarme esto la quesadichimiga que la encontré se hace con una hormigas león y tal ttp ttp que eso es que necesito curarme podríamos podríamos tirar esto porque la verdad es que no sé nunca cómo cómo funciona tío y así probamos a ver si nos curamos y ya está o sea es una bomba curativa pero es para curar en grupo vale a ver suponía que era algo de eso que se hace con mosquito y toda la historia pero bueno nunca la había probado vale esto si cura y tiene regeneración vamos a ponernos uno de estos vamos a vamos a beber es que tampoco he bebido tío que desastre vamos a hacer así y vamos a que putada tío porque esto está pillado aquí están topillados bueno pues venga vamos a hacer así total la pala macho onda mira una cajita imaginais que aquí sale carbón pues tío hemos salido del mundo chicle plumilla hombre una pluma trozo caramelo de menta bueno el caramelo de menta te baja la la cosa baja los humos inmediatamente entonces tío que viene el sol bueno que se va más bien que ya es pero si 19 a ver venga vamos a vamos a consumir esto no sé si será bueno vamos a consumir esto consumimos tenemos protección contra chispas tal no sé qué y aquí dios mío es que claro yo no sé si la protección contra chispas igual es que es que tampoco te hace mucho daño ¿sabes? porque realmente no me ha hecho mucho daño vamos a arriesgar vale oye pues estoy bastante protegido dentro de lo que cabe hay que andar con cuidado eso sí nos podemos tomar el caramelo para bajar los humos rápidamente y lo que molaría sería farmear otra piedra antes de que se me pase el efecto esto tenemos que ir con be careful ahí hay dos pero claro chisporroteo ahí no sé cuán alto será a ver si podemos mirar es que esa de arriba la veo incluso más jodida no sé si se podrá pero venga vamos vale 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 corremos 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 vale hay que curarse mucho pero bueno me alegra porque ya no me tengo que hacer la armadura eso sí los trozos de carbón no sé a ver espera un momento vamos a centrarnos yo necesitaba los trozos de carbón para hacer el horno simplemente el horno realmente no me hacía falta para más que el horno me hace falta para hacer piedras de tal 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 vale vamos a mirar cuánto es el horno barro pues mira ya lo tenemos todo no sé si jugármela porque tengo protección tengo bastante protección venga vamos aplico 6 me tomo esto bajo los humos inmediato estoy jodido estoy jodido pero me gustaría farmear esa antes de que se me vayan los efectos vaya a ser que por la razón que sea me haga falta más carbón tío a ver visto esto me puedo hacer la quesadilla esa y ya está oye y una cosa defensa contra el gas contra el polvo y contra el veneno joder resistencia al daño el bloqueo curativo pensaba que a lo mejor la tarjeta también te venía para eso pero bueno vale error que he cometido pues el tema de la comida el tema de la comida que es que al final no tengo nada para curar solo las vendas esto que hacía ah bueno tonto en pie conseguimos esto a ver que pasa bueno tampoco nada protección en sazón hostia espérate bueno el sazón será será de algo de de sal digo yo pármico la protección rápida a ver espérate exploración joven no sé si han desconocido protección y sazón resistencia al aplastamiento y resistencia a los cortes bueno bueno vamos con esto venga rapidito a ver la cosa es que te puedes quemar pero pero cuanto más resistencia tengas pues esto es más viable vale pues con la quesadilla esa mira es bueno saberlo también nos sirve de de consejo si tenéis una quesadilla de sarraras más la mutación os lleváis unas cuantas curaciones de vendas de comida de gorgojo de tal y podéis farmear con paciencia eso sí pero ya habéis visto me he hecho cuatro piedras suficientes para el horno y sería la polla sería la polla uff a ver en principio la abeja ya no me hace falta vale porque la abeja era para hacerme las grebas de hormigas de león eh ahí perdón y las grebas de hormigas de león al final pues eran para poder coger carbón para tener protección contra las chispas así que bueno una cadena de cosas que nos hubiese costado pues igual igual hora y media de juego porque entre ir al arenero farmear lo que hace falta más luego pillarlo de las abejas estoy diciendo yo hora y media y estoy siendo generoso mira las vendas como van actuando poquito a poco pues las vendas hay que tener paciencia porque al final te curan a la larga pero fijaos como tengo la vida ya vale esto por aquí y el tener la barriga llena también ayuda a curarse pero bueno vamos a hacernos el riquísimo este y no sé si dormir no nos va a dar tiempo vamos a pillarlo eso sí y tenemos que ir a por crisálidas y a por pelusas vamos a ir a ver lo de las pelusas primero vale esto está tardando un montón en hacerse ahora venga dame mi pulgón es una hoja del roble macho que ha ido a parar aquí vale tenemos la bicycle ahí tenemos barro aquí también la verdad es que bueno ya hablamos de esta zona que tiene bastantes recursos parecidos los de la de inicio claro está un poco a tomar por culo del resto de cosas eso sí tienes el termitero al lado tienes bastantes cosas vale aquí están las cochinajas esto no estaba no 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 cuidadito tienes que recargar el agüita no se nos olvide a la próxima casi me caigo por hacer el bobo venga por la bici de cross damos un saltito aquí no hay problema si la hormiga se pone tonta pues vamos a por ella que no pues tiramos por aquí vale bueno ese es el sitio de farmeo de pelusas ahora pelusas pues no o sea vamos a intentar atravesar aquí ya dejamos de correr sí hay una pelusa por lo menos una dos vale 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 se han reseteado bien 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 porque he tenido que dejar pasar pues igual tres días yo creo que muchas cosas tienen el reseteo en tres días en 72 horas vale vamos a pasar de estos pulgones porque es que la verdad es que hay muchos y son muy molestos entonces nos cubrimos así un poquito pillamos esto bueno ácaros pulgones ácaros oye yo creo que hay más yo creo que hay más pelusillas pues vamos a hacer de gumia y nos vamos a llevar todo de hecho es que yo creo que es mejor que pases de ello porque es que matarlos no es del todo fácil te hacen falta unas cuantas tortas y bueno en cuanto a daño pues ya veis que bueno hacen poco y tampoco te persiguen mucho a ver si te estoy tirando el polvo este molesto pero ahí está venga vamos también es cierto que me estoy curando con lo de la barriga llena y tal y la comida esa dura mogollón tío la protección contra las chipas y tal uff es una chetada hacerse comidas de estas guapas a ver tiene también toda la lógica porque si no no te vas a poner ahí a hacer un montón de comida vale y las crisalias también están chico buah hoy es un día maravilloso lo que no puede ser maravilloso es que uff menos mal me quedan nueve flechas pues mira vamos a probar la ballesta vamos a tirar desde arriba que bien que bien pues yo creo que si yo creo que tanto pelusas como me cago en la puta no se ve pero a ver muy bien pues no primero la mierda que agradable disparar con la ballesta tío para arriba encima de noche macho no se ve una puta mierda a ver a ver ah mira aquí hay una vamos de milagrin una y una o dos no lo sé es que no veo joder que cagada tío que se me haga de noche ahora tío que putada macho a ver que ahora ya debo ir full de hola se me ha quedado ahí el ratón pillado es el ratón el mando mira hemos pillado pelusitas uff que rico y hemos pillado el chicle ah vale del cofre pues pues nada falta de tirar algo nos consumimos los las setas no voy a tirar nada más así que esto por aquí y esto por allá la cosa es que es muy difícil disparar con la ballesta en tercera persona vamos a mirar como se cambiaba que no tengo ni idea pantalla resolución cama aberración clomal invertir el eje agacharse bueno con el mando sensibilidad saltar a ver interactuar reubicar bueno es que con el mando no puede ser hay que ser algo de teclado digo yo modo cámara la u ajustes de foto ajustes de foto cambiar a cámara la u v no hace nada me estás contando ahora es que es complicado tío o sea yo claro si el tipo se me pone aquí voy a disparar voy a disparar ahí al tuntún pero claro es que no no a ver en principio tendría que haber algún ángulo que me deje entre eso y el joystick que es súper sensible tío la he tirado la he tirado la he tirado es que farmear esto de noche pues no no lo he vaya invento del demonio a ver que la ballista puede estar bien ¿no? mola parece que hace bastante daño pero claro vale diréis ¿por qué no las tiras todas? pues porque igual luego de noche no las encuentro ¿por qué no te vas al refugio? duermen si vuelves de día pues porque soy un vago por esa razón no hay más lo que lo que no yo creo que hay una ahí todavía yo creo que hay hay una justo mira claro esto sí lo podría con el hacha y tal ahora ya cambiamos joder macho es que a ver lo de la noche en este juego y tal está está logrado a ver como me pongo tronco para para poder atinar vale lo estoy haciendo con el ratón por si decís hostia te ha puesto el puto amo pues no pues no tíos esto lo estoy haciendo con el ratón porque es que entre que no veo entre que el joystick va va por bastante sensible ¿sabes? prefiero hacerlo así cogemos flechas retamos crisalidas madre mía es que tengo un cuero solo de farmeado y no sé y no sé si no sé a ver caso es que hay una ahí pegada pero con con la antorcha ahora no veo y sin ella vamos sin ella noche cerrada te digo yo pues al tuntún a ver vale he tirado una voy a disparar ahí un poco a casco porro pero hay dos ahí pegadas tío nada no veo tíos no veo esta es muy joder igual me he dejado pellejus por aquí igual me he dejado pellejus pero bueno brillarían entiendo lo único que brilla son las piedras ay mira uno mira mereció la pena la búsqueda vale bueno a ver supuestamente ahí ya no hay más déjame en paz hostia me han vestido desde un sitio que no no termino yo de entender la historia es que allí allí hay otro aquí bueno sí ¿no? hay otro en algún punto vale yo creo que no hay nada vale bueno pues this is the problem ahí está en mano hostia que me meto debajo de la de la bici gilipollas ¿qué era eso? es que eso la asunto mucho vamos a ver si me puedo ir al refugio vale vamos a pillar un poquito de water sobre todo para para recogerla ¿vale? y nos vamos a llenar la tripa con otra ya 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 bueno ya lo sé que le he dado con la camión ya lo sé pues me está acabando la antorcha tío y no tengo más y aquí se ve se ve guay vale vale pues nada plan ala plan darse una hostia todavía sigo con con la protección de chispas o sea ojito a la comida esa a la quesadilla flipas para lograrla también tienes que ir a farmear hormigas león estará recompensado pues no lo sé a ver esto fuera esto fuera todo esto glándula ácida yo creo que también vamos a dejar por ahí y vamos a dormir venga dormimos rápidamente y así pues nos vamos yo que sé 5 o 10 minutos a la grieta vale a ver si nos farmeamos un uy por aquí no nos farmeamos unas poquitas crisálidas en plan muy rápido vale dónde está el escudito uy uy ahora 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 me hace gracia porque cuando le das al al pause te pilla la animación del personaje en este caso de Pit tal y como esté si se está saltando le pilla saltando como una normal vamos a la grieta pero vamos a pasar por aquí vale por la zona donde están donde están realmente los el máximo de de crisálidas que he visto yo que es precisamente donde hemos estado pero claro la diferencia de hacerlo ah mira ya hay otro moco allá al fondo a ver tenemos ese en principio pues nada ya lo habíamos visto y de ahí tenemos mira nos habíamos dejado una pues mira esa una nos va a venir bien porque a nosotros nos vale cualquier cosa y ahí fíjate ahí hay otro otro chisme con dos así que puta no no te caigas con eso no es que es una puta mierda tíos tengo dos cueros o sea necesito 35 de estos o sea lo de la crisálida no me ha tirado nada sí ahí y claro ahí hay como una posibilidad no sé cuánto será el porcentaje que te tire dos dos de de moco de este de lo que sea es que mira donde se me han quedado las flechas tío hay pegada claro aquí por por mal que se vea poder de día pues de día es de día dejadme en paz dejadme en paz dejadme en paz que quiero coger esto y quiero coger esta que es mi flecha ahora nos vamos y claro si te tira dos cada vez dices bueno pues no sé al menos eso que voy raspando pero cuando no pues no no se puede hacer eso a ver posiblemente se pueda hacer pero siendo un poquito más ágil no como esta mierda que acabo de hacer yo aquí esquivamos a los ácaros y vamos mirando para el suelo vale a ver si encontramos crisálidas o no esto no me ha salido muy bien la verdad mira dos pues eso aquí en la grita también tenéis lo que pasa es que claro encontrarlas es más chungo que en esos sitios que están pegadas resetearse pues yo diría que cada tres días cada 72 horas es barro y han pasado tres días desde que pasamos parmeando bueno buscando por aquí pues sí a lo tonto a lo tonto van pasando los días a ver por ahí un guijarro pueden estar en cualquier lado lo que pasa es que que yo recuerdo en estas zonas las partes así abiertas no ahora en cambio ya cuando te metes un poco por aquí un poquillo más como el cañón mira veis aquí importante también pues venir de día venir de día de todo 18 venga si lo malo de esto es que posiblemente tenga que esperar todos los tres días porque no vamos a sacar todos los que son mira aquí hay otra otras dos que se han reseteado todas lo que pasa es que claro si tú rompes una macho y te sale uno solo que chale macho y aquí necesitarías pues eso 35 de estas es una puta locura vale de aquí era un buen sitio eso muy muy buen sitio para formar fibras eso o donde el donde el árbol donde el seto el árbol de las vallas por las ramas y tal porque hay una parte que tiene un montón de capullitos y si los petáis salen las arañas pequeñitas y todas esas te tiran fibra y si no pues matáis tejedoras y vais cogiendo todas las las telarañas que van dejando pero eso también yo creo que por aquí he venido esto es lo del tubo por aquí es posible que haya saltado antes aquí está el este bueno vamos a beber tío si no oye mira un escarabajillo de esos es que son super jodidos esos de matar porque se mueven que no veas oye lipollas quiero mi flecha vale la sal la sal se resetea también yo estaba dudando aquí la otra vez y no no he vuelto a ver más sal en todos los sitios así que yo cada vez que pase por aquí más que nada por si yo que sé me hace falta en el futuro estos materiales tan raros pues mira si pasáis los pilláis y yo que sé ya saldremos de dudas de si sirven de algo o bueno a ver evidentemente de algo servirán pero a lo mejor no de de cosas muy muy específicas esto lo desenterré ya no sé si llevármelo ya que es caramelo este que está en tempie lo voy a llevar por el mero hecho de que voy vacío o por lo menos más vacío que en otras ocasiones y aquí hay un tesorito y no veo nada más ah mira es un es un co pero bueno esto me cae bien porque a lo mejor tiene una pluma efectivamente tiene una pluma y una quesadilla ah no tortimiga huevos de tortimigo vale la pluma así que hay que llevárselo esto también y esto que es el caramelo de menta me da un poco más igual lo que pasa es que para tener esto vamos y pillamos esto caramelo de menta también nos sirven para lo de bajar los humos que sería pues como para de estar quemando de estar quemando pues uy me ha pasado una vez todo eso bueno nos estamos dando vuelta por aquí ya y estamos haciendo tiempo para dejarlo mira justo y yo os digo que o venís de día o aquí está un poco fastidiado encontrar las crisálidas vamos a mirar este hueco aquí está el barro y aquí está el charco vale y no sé si habré pasado por aquí a la primera y me la había dejado mira otra a ver parece que hay muchas pero es que dan muy poco y realmente no son tantas porque ya os digo que se resetean o sea que se agotan y hay que esperar a que se reseteen entonces se puede decir que más o menos lo he hecho vamos a subir por aquí y vamos a pegar el último vistazo aquí están los escarabajos de buey estos superchachis y vamos a intentar subir por aquí que ya lo he hecho en alguna ocasión pero pero bueno necesitas tener esto y es que había alguno de estos algún entrante que tenía cristalillas arriba no me acuerdo yo por aquí nunca entró pero bueno tampoco veo yo que esto será agua será agua pestosa ¿no? como siempre nada no sé yo no sé yo vamos a subir voy a pegar un giro para el otro lado a ver si veo algo y si no pues dejamos el capítulo y y el farmeo por lo tanto lo dejamos aquí apartado no sé si ahí arriba hay chicle o algo así parece que hay chicle y aquí hay un tesorito vamos a sacarlo aunque voy bastante lleno pero bueno si es un cofre pues se queda ahí bueno sea lo que sea se va a quedar aquí es menta bueno me lo puedo llevar ah no es casco espera espera que es caramelo de vale hay más tesoros más tesoros más tesoros ahí está la rampa de subida y supuestamente los escarabajos buey tienen que estar por ahí rondando bueno vamos a probar para subir vale déjame pasar y por ahí deja el barra deja el barra no lo puedo creer ahora vamos haciendo esers tío me voy a perseguir aquí hasta la saciedad yo quería venir a por el chicle estas setas las tiré yo tío esto se quita con la pala vale pero no podemos tirar nada no caramelo de menta venga pues vamos a llevar a ese chicle chico hijo de puta bueno mira eh es que iba a ser más buena no te lo esperaba chaval bueno pues chicos lo vamos a dejar por aquí vale para no alargarlo más voy a intentar esquivar el maldito escarabajo y yo creo que bueno a ver sí que es cierto es que la ciencia sigue ahí macho yo juraría que todas estas cosas las cogí ya tanto el chicle como la ciencia pero no sé bueno ya que estamos vamos a a cogerla Dios que no quede que no quede y así terminamos el capítulo pues de una mejor forma vamos a pasar allí al otro lado y lo que os decía vamos a mirar un poquito lo de las crisálidas desde arriba que yo creo que había algún punto donde pues desde arriba yo es que creo recordar que caí en algún momento ¿sabéis? a lo mejor en una zona así y se veía alguna crisálida en lo alto vale bueno en lo alto en el nivel medio este mirad ahí por ejemplo hay un pedrolo que nunca ha llegado ahí entonces esto es una crisálida no es un guijarro nada bueno pues me parece un sitio fabuloso para dejarlo aquí ¿vale? el siguiente capítulo pues directamente empezamos desde aquí pillamos el el guijarro y nos damos presita bueno son las 3 y media todavía nos da tiempo ¿vale? y nada pues seguiremos tenemos las pelusas tenemos la parte de la cochinilla nos hace falta farmear más crisálidas lo conseguiremos sacar 35 de este viaje pues posiblemente así que ya veremos que hacer venga nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau Gracias.